Que ella bien bichi, bichi Bando mal, drive, bando chichi Bando bien bichi, bichi Tomando mole, con agua finche Que ella bien bichi, bichi Bando mal, drive, bando chichi Bichi en igual, yeah Caraboy Rego las choris, fumando Mari Moviendo el booty con este flow Tanto bien Harry, break en tu historie Estás en el mismo party que yo No tienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda la choris, que me reaccionan Igual la mi rola, si me fico Toda la choris, choris And on the party, party Moviendo el booty, fumando Mari Toda la choris, choris And on the party, party Moviendo el booty, fumando Mari Un beso, deber Un beso Debate Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.